...el gran estreno de El Último Matrimonio Feliz y Carolina Sandoval ya hizo de las suyas con una de las protagonistas, por amor de Dios. Tú sí hablas, mija. Yo me porté bien, señora. Valeria Domínguez nos contó su participación en El Último Matrimonio Feliz. No se lo pierdan. Desde hoy, las noches de Telefutura se visten de gala con El Último Matrimonio Feliz. Y es por eso que al encontrarnos con Valeria Domínguez, una de las protagonistas, no perdimos la oportunidad de sacarle la sopa para que nos contara todo, todito, todo. Valeria, ¿sabes qué me han contado? Que esta novela ha sido un éxito mundial. Que el país en donde la han transmitido, Dios mío, esos ratings suben y se van al techo porque la gente dice llorar, se ríe, dice, se parece a mi mamá, a mi tía. Cuéntanos. Sí, realmente es una novela que se basa en la vida real. Ustedes, estoy segurísima que se van a identificar con una de las historias, porque hay cinco historias, segurísimas, papá, mamá, tía, abuela, hermana, prima, todo el mundo se va a identificar en esta novela, la van a vivir, la van a sentir porque eso fue lo que pasó en cada uno de los países, en Venezuela, en Ecuador, en todas partes de Sudamérica, le fue increíble. Cuéntame de esta parte de lo que es la actriz, de la parte emotiva que tú tuviste que de alguna manera es ir guau. Fuerte, fuerte, muy fuerte. Es un personaje que el esposo la maltrata, es una mujer muy soñadora, una mujer ingenua, una mujer alegre, y tiene a este señor que la maltrata, pero al mismo tiempo la ama, la adora, se muere por ella, quiere lo mejor para ella, que realmente no lo es. Señora Bárbara, por Dios, Virgen Santa, ¿a usted qué le pasó en esa carita? ¿Qué le dices tú a esas mujeres que están en casa que se van a empezar a identificar con Bárbara? No, no se puede quedar ahí. Realmente, ustedes deben denunciar todos estos problemas que hay, en cuanto al maltrato, maltrato psicológico, maltrato físico, no deben permitir que eso suceda nunca, ni con el peto de las rosas se los digo en serio. Bueno, nuestros ídolos, Mike Santan y Jennifer López, fueron el último matrimonio cualquiera piensa de separaciones como esta. Yo creo que la tolerancia hoy en día es muy poquita, la gente no tolera mucho hoy en día. Las mujeres quieren ser más libres, los hombres se acostumbran a que la mujer sea más libre, déjense consentir, por eso están. Claro, pero en el caso ahora de esta pareja particular que te digo de Jennifer López y Mike, dicen que fue porque Mike supuestamente no permitió que Jennifer volviese a abrir la sala, a salir a trabajar, de alguna manera esto le pasa a tu personaje en el último matrimonio feliz. Sí, Barbara es una mujer que es muy soñadora, ella quiere salir adelante, ella quiere empezar a trabajar, porque es que cuando una mujer tiene la independencia económica, tiene la independencia en general. Y mira, y de verdad que yo juré que no te iba a preguntar sobre eso, pero si yo no te pregunto sobre eso, a mí me van a matar. Ay, cómo está el corazón de Valerie, de la mujer, de... Óyeme, óyeme, uno ve y dice, esta mujer lo que hace es comer bien, hace ejercicio, está buena, porque eso a mí me lo dijo mi primo aquí. Y dime, ¿tienes novio o no tienes novio? No, no, tengo novio. Valerie, entre amigas, niña, para algunas cosas soy tu amiga. No estás saliendo con nadie, nada de dating. Gana. Ay, mi madre, pero tú tenías novio la última vez que te vi. Sí. O sea... Es como... Seis meses terminé, mamá. ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? No, no hay anillo. Ay, mi madre, ¿te quedaste con el anillo o lo devolviste? Ay, es que es como Galilea Montijo, se queda con los anillos. Ay, no puedo contigo. Vale, y despídete de nuestras cámaras en la tijera. Un beso para todos los que se ven en la tijera, no se la pierden. Esa mujer es un ángel. Ay. Ustedes ya lo saben, señores, no se pueden perder esta noche el gran estreno de El Último Matrimonio Feliz. Eso va a ser a las 9 de la noche, 8 Centro, por aquí, por Telefutura. Ahora sí, Anabel. ¿Qué?